Pero nada, decir eso, que bienvenidos, que disfrutéis del curso, que disfrutéis de Arga Masilla y que disfrutéis de la música y de la magia que vamos a crear esta semana entre todos. Al final siempre volvéis y cuando volvéis es también por algo, ¿no? Porque al final aprovecháis el curso, aprendéis y pasáis aquí unos días con nosotros. Si bien es cierto que hemos tenido que limitar al máximo todas las actividades, llevamos prácticamente seis meses, cinco meses sin hacer nada de actividad y comenzamos la semana pasada. Pero comenzamos la semana pasada también porque hay asociaciones, como es el caso de la agrupación musical, que están implicadas y que tiran de nosotros hacia adelante porque son los que nos dicen oye, que queremos empezar a hacer cosas, que queremos empezar a ensayar. Y la verdad es que ya teníamos ganas porque es un poco lo que estábamos comentando antes. Cuando estás en una situación como esta en la que parece que la cultura es la que se deja de lado, pero es que al final de la cultura también vive muchísima gente y no solamente la gente que vive y que come de ella, sino la gente que necesita de la cultura. Y ahora hemos llegado a un momento que la vida nos ha cambiado y la música no tiene que parar. El virus no nos tiene que vencer. Y será con menos músicos, será manteniendo la distancia, será con esto o con una pantalla. Pero la música tiene que estar. Tiene que estar porque es necesaria en nuestras vidas. Entonces tenemos que adaptarnos. Y además esto no se termina pronto. Esto va para muchos años. Y tendremos que hacerlo así. Porque no nos tiene que vencer el virus. Lo fácil sería no hagamos música. Entonces os agradezco también a vosotros que hayáis venido aquí, que confiéis en este curso. Que va a ser un curso fantástico como siempre. Y bueno, el director, ayer lo decía, es que no solo dirige con los brazos, es que dirige con el rostro. Entonces, no sé, habrá que inventar algo. Si tenemos que dirigir con mascarilla, pues habrá que inventar algo para dirigir. Y que la música y la magia continúen en la ramasía de algo. Exacto. Gracias. 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 Gracias.